En el chat que es un tramposo Pues mintió en el En el Tierra de papel de tijera Addy cambió de skin, efectivamente Addy cambió de skin Rápidamente la acción, Cloud Contra Linkseo Darkhold, contra Cave Addy Dreamland 64 Orale, vemos como rápidamente Addy demuestra que ha hecho barras Le devuelve todo, casi, no, no, no Totalmente negado con el Game Boomerang Increíble, fue por un footstool Vaya, el Cloud Shot Dice, véngase para acá Sí 78 O sea, de 10% Cabe Addy tomando la ventaja Empujando a Cell Darkhold Hacia el fondo del stage Filo del stage Casi, Neil Crosslash, el último golpe Lord intercepta A Cell Darkhold ¿Será eso? No, el viento El arbolito Empujó a Cell Darkhold Mira, Neo Blading Se llama No, casi se llama El primer stage Fuck Deseo Darkhold O-Pair Termina el stock Un 160% Ok, el Boomerang se encarga de traer a Cave Addy O sea, que sea Old Darkhold Casi se lo lleva O-Pair, O-Pair ¿Irá por un Finishing Toss? No ¿Lo tiene dominado en la plataforma? Yo creo que un Finishing Toss Me hubiera terminado con eso Hizo Clint Hazard ¿Por qué? Neo, Clint Hazard No, lo salvó Cave Addy Da su ventaja Pequeña chance Ah, la piña La piña de abajo del mar Haciendo Rápidamente tomando el control El control del stage Rápidamente viene aquí Deseo Darkhold Esperando, esperando Cave Addy Y le devuelve la bomba Con un Dash Attack No, puede ser Aquí, cuidado No puede ser Le quitó Bueno Ganó Gave Addy Pero increíble Que el Power Le quede quitado El Neo Colón Pair Terno 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 Ahí salía el audio, ¿qué? No, nada más ¿Hablo? ¿Hablo? Déjenme acomodar de aquel lado, chicos A falta de uno de los casters que se fue a jugar su respectiva reta en el torneo Me les uno aquí a castear en esta meta Ya volvió Bueno, ya volvió Pero iniciamos de nuevo este match Darfall vemos que cambiando de Link a Mario Tal vez tratando de tener un juego más seguro Por cierto, chicos, mi compañero ahorita es Vaca, Vaca Vaca, Vaca, Vaca Vaca, Vaca Vaca de la crew Vaca Mucho gusto a todos, saludos a todos los que nos están viendo Rápidamente, Vaca Vemos a Darfall que te olvidó a Mario Cambiando a Mario, tratando de tener tal vez un juego más seguro que con Link Pues el match, siento que yo que puede estar un poco difícil para la Project Cloud Y aquí vemos rápidamente a Dan tratando de... ¡No, no, no! Le puede tratar de limpiar, pero no le salió Definitivamente no Se tuvo que haber esperado un poquito más Un poquito más hasta el regreso Así es, para poder interceptarlo Poder interceptarlo bien con el Neocross Lash Darfall Un approach muy arriesgado, la verdad Está tratando de finiquitar una vida de ambos Casi, casi lo tiene Casi lo tiene Pero puede ser un juego de ambos ya que Mario con dinero también Mario también es muy fácil limpiar a Claude Mira, casi todo eso Estuvo a muy poco de limpiarlo Es un pésimo día ahí Es un pésimo día ahí de parte de Darfall Con ganas de irse para afuera Ya entrando más seguro Tratando de jugar un poco más neutral Tenemos ahí, tratando de expectar a Hay-Baddy Con una opción más ¿Vamos a ir a espigeles de agarres? No Definitivamente no Darfall tiene que cuidarse De que no traigan como ahorita con las barras Porque ese daño que te hace Claude Es gratis Es gratis Y ya llegamos a las 42 50 52 52 Y tenemos ahí Down Darfall tiene que tratar de dejar un poco más seguro Porque en cualquier momento Claude Con un Neocross Mira el Neocross A punto de llevárselo Casi se lo lleva Con esa ira va a caer Creo que si hubiera tenido la animación Era capaz de haberse lo llevado Increíble Increíble Que la verdad como quiera Me sorprende siempre Cada vez que veo a Hay-Baddy Se descubrió Darfall se descubrió No puede ser Mira la cara de incertidumbre que tiene Baca Soltó el escudo La cara que tiene Creo que más que soltar el escudo Creo que ya fue por la presión que había tenido Y el escudo bajo Causo que El tercer hit Del forward smash de Claude No lo puedo No lo puedo